Aún no hay funciones, proponiendo una cuestión que es absolutamente nueva para nosotros los periodistas, que conocemos cómo son los funcionamientos de algunos sindicatos, algunas organizaciones, en una especie de enroque con un gran secretario general que tuvieron, que es Pepe Bordes, y que va a ser tu secretario adjunto. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo ves el camino por delante de los gastronómicos, en este caso de San Isidro? Bueno, el camino por delante es claro, porque acá lo que hay es una continuidad, que es lo que yo siempre le digo al resto de la comisión. Una continuidad porque acá, lo he dicho en algunos discursos, acá no hay borrón y cuenta nueva. No, acá en mi gestión en estos cuatro años lo que va a haber es una continuidad, y los secretarios míos también va a ser una continuidad, porque hay varios que fueron propuestos para nuevas funciones, y no es lo que el anterior hizo no sirve, no. Es una continuidad de trabajo y si se puede mejorar, se va a mejorar, y eso es lo que apuntamos estos cuatro años. Tengo entendido que en estas elecciones se vota directamente por sí o por no, ya que fue una lista única. ¿Cuáles fueron los resultados ayer, el 15 de agosto? Los resultados finales son 6.857 votos que se emitieron, en nueve urnas que hubo en la seccional zona norte, en distintos establecimientos, y en las subseccionales de Escobar y Zárate. Para nosotros, positivo. Para esta seccional, positivo, porque claramente marca un respaldo a la gestión que venimos trabajando con Pepe, por si se lo puede llamar la nueva conducción, pero también un fuerte respaldo para el compañero Barrio Nuevo, que es a nivel nacional, que nuestro hoy actual Secretario General, el compañero Pepe Bordes, cumple una función a nivel general nacional, y bueno, eso es lo bueno de todo esto, que hay respaldos hacia arriba, y no solamente local, así que estamos muy contentos de haber hecho esta elección, tranquilos, con una fuerte participación del afiliado, acá no se ponen autos, acá venían muchos por sus medios, fue una jornada muy linda y muy tranquila, y bueno, hoy ya estamos pensando, en estos cuatro años de trabajo, cómo lo vamos a ir llevando. Leía en la publicación de ustedes, que estabas con la satisfacción de todo lo que se hizo, en todo este tiempo, estabas en detalle, pero que bueno, el desafío eran todos los proyectos nuevos que tenían en mente, le voy a preguntarte cuáles son. Los proyectos nuevos, es agregarle algo más a lo que ya está, por ejemplo, nosotros en la colonia y en el recreo nuestro en el Tigre, ya pusimos en funcionamiento los nuevos proyectos, por ejemplo, los vestuarios, se demolieron totalmente, y se están volviendo a poner de acorde a los chicos que van a la colonia, pero también a aquel afiliado que va al recreo. Entonces, esas nuevas obras van a estar terminadas seguramente en mediados de noviembre, y son unos proyectos que decimos, que es para mejorar. Nosotros mejoramos, en todos los aspectos que son de festejos, también ese día del niño que tuvimos el sábado pasado, le dimos un toque muy distinto, y todavía no estaban las elecciones, pero ya estoy pensando en el nuevo festejo del Día de la Madre, que se va a hacer acá el 19 de octubre, donde es superior al año pasado, y en Zárate, que también se festejó, va a ser superior al año pasado. En todo ese tipo de cosas que son festivas, sí vamos un paso adelante, y lo vamos a seguir haciendo en nuestros cuatro años, cuatro cambios distintos, y que sean superadores. En cuanto a la parte médica, la parte médica se va a seguir trabajando con la misma forma, solamente que estamos modificando algunas herramientas de trabajo para una mejor atención para nuestro trabajador, que desgraciadamente fue por una inundación que tuvimos en abril, donde se nos inundó toda la planta baja, y bueno, se compró todo un mobiliario nuevo, y herramientas, y máquinas, y instrumentos para que los médicos puedan trabajar, y ahí hicimos una fuerte inversión, y lo terminamos ahora en estos días, y bien ya está inaugurado. Fabián, hay ahí, por lo que decís, una mirada profundamente puesta en lo social, pero mi pregunta de fondo podría ser, o quisiera ser, este periodista conoce cómo han trabajado, desde hace ya unos cuantos años, conoció que se tuvieron que mover en distintos marco país, y ustedes han salido adelante, ¿qué esperás justamente en este nuevo marco país que seguramente se va a venir? Nosotros lo que esperamos es como todos los argentinos, que nuestra presidenta termine su mandato como corresponde, que se termine con eso de golpismo en todos lados que pensamos distinto, pero sí que se termine su mandato, que sea responsable, creo que hay que buscar, este es un año para buscar la paz social, no decirla sino buscarla, y no de tanta pelea, la gente está cansada de pelea, los gremios lo que quieren es pelear por salarios dignos, pero se terminó, no todos los días algo mal, a mí como sindicalista me conviene que en un restaurante no entren cien, entren miles de comensales, así hay fuente de trabajo, pero yo vivo en Argentina y a nivel país lo primero que me interesa es que no se terminen las peleas, gane quien gane, cada cual tiene su corazón y participa, nosotros participamos, yo participo y no le digo a los secretarios míos donde deben participar. Fabián, y a nivel del sindicalismo en lo global, ¿cómo lo ves? y también, ¿cuáles son los pasos futuros que debe dar todo el sindicalismo en su conjunto? Yo lo que veo de mi punto de vista, porque hay muchos que peinan canas, y tienen más historia en el sindicalismo para expresarse por ahí un poco mejor o correctamente, voy a dar mi punto de vista, simple, creo que se cometen errores del pasado, creo que si miramos algunas historias se vuelven a arrepentir, y yo en el sindicalismo lo que creo es que la unidad, no solamente hay que decirla, sino usar, pero me gustaría que acá en Zona Norte primero, haya una unidad, que eso es lo que, lo que esperemos que terminen todas las direcciones, y realmente nos pongamos a trabajar, y que seamos los que participemos en esto, todos los representantes de todos los sectores, de los trabajadores organizados de acá de la Zona Norte, para que todos podamos, aunque no pensemos igual, pero sí tiremos para un lado, que es del lado del trabajador, si acá localmente cuesta, imagínate lo que es a nivel nacional, así que, creo que hay más o menos la respuesta.